Mi nombre es Gervasio de Fer. Hace años formé parte del Equipo Nacional de Gimnasia Artística, cosechando tres medallas olímpicas en Sydney, en Atenas y en Pekín, consiguiendo dos oros y una plata. Ahora mismo soy director técnico de la Escuela de Gimnasia La Mina, que lleva mi nombre, y hace un año publiqué un libro, El Gran Salto, donde explico la montaña rusa, que ha sido mi vida. He tenido grandes éxitos y grandes derrotas y ahí lo plasmo bien, para que la gente me pueda conocer. Gracias, Gervasio. Ahora sí, o le hecha a la montaña. Vale. La primera duda, al terminar el libro, que yo tengo es ¿Quién es Gervis y quién es Gervasio? Cuando pienso en quién es Gervis o quién es Gervasio, realmente durante mucho tiempo me costó diferenciarlo, porque uno se tuvo que convertir en el otro, un poco, ¿no? Pero bueno, en realidad yo siempre he sido Gervis, que es lo que he sido en mi casa, para mi gente, para mis amigos, para mis seres queridos. Y Gervasio es el gimnasta campeón y competitivo al máximo exponente, ¿no? Entonces, bueno, Gervis era un chico que tenía ilusiones y que le gustaba mucho hacer deporte y que se lo pasaba muy bien. Y Gervasio es en lo que se tuvo que convertir Gervis para poder ser campeón olímpico. Una cosa es dedicarte al deporte de una forma a modo de hobby y otra cosa es hacerlo como lo hice yo, que desde muy joven supe que lo quería hacer profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, empecé siendo Gervis, me tuve que convertir en Gervasio para poder enfrentarme al mundo entero y cuando ya conseguí todos mis objetivos y al volver a casa volví a ser Gervis. Gervasio ya está descansando o está en la recámara, en todo caso, y ahora vuelve a renacer Gervis o vuelve a surgir Gervis, que es la persona del día a día, de la calle, como cualquier hijo de vecino. Como creo que es importante para entender esa dualidad que se explica en el libro, sobre todo la parte de inmigración, pobreza, la separación de tus padres, se me estaba ocurriendo que era importante preguntarte cómo fue tu infancia. La verdad es que mi infancia en casa era muy feliz, era muy alegre, era muy guay, yo pensaba que todo era cariño y amor lo que yo recibía, ¿no? Y luego, bueno, al salir de casa me di cuenta de que la gente veía muchísimo que nosotros éramos de fuera, por ejemplo. Yo había nacido en Lesseps, en Barcelona, un lugar de bien, ¿no? Pero mis padres eran argentinos, entonces ellos solo veían al sudaca, al que viene de fuera a quitarle el trabajo a sus padres, ¿no? O a, no sé, o a robarle las mujeres, como se decía, ¿no? Antiguamente. Y la verdad que yo eso en el colegio lo sufrimos, lo sufrimos, yo no sé cómo lo llevaría mi hermano, yo creo que un poco mejor, al ser un poco más mayor, pero yo sí que lo sufría mucho, además yo era muy sensible y me hacía mucho daño, a mí me decías tonto y se me caían las lágrimas, porque yo no era lo que recibía, yo recibía mucho cariño y mucho amor en mi casa, entonces, bueno, se me hizo complicado. Luego, con cinco años, llego a la gimnasia, llego primero en un gimnasio de barrio, en Premiá, en mi barrio, y ahí estoy cinco meses, en los que me lo paso bien, y ya solo es colegio, casa, y entrenar un poquito ahí, pasármelo bien, pero bueno, ahí era más o menos todo guay, era feliz. Y, bueno, de repente ya me llaman de la federación, bueno, voy a hacer una prueba a Barcelona, con cinco años y medio, me ven los entrenadores de la federación y ya me dan una beca en el momento y dicen, tú aquí con nosotros, porque esto no lo hemos visto nunca, ¿no? Y ahí empiezo, yo en ese momento empiezo a volcarme mucho en la gimnasia y mis padres empiezan a separarse. Entonces, claro, yo llegaba a casa y de repente, pues peleas, discusiones y demás, en su habitación, ¿no? Nunca delante nuestro, nunca hemos visto una agresión por parte de ninguno de los dos, aunque sabíamos que alguna bofetada se habían dado y demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso eso nunca lo veíamos, lo que sí que lo escuchábamos y a mí me agobiaba un montón. Entonces, yo cada vez pasaba más horas en el gimnasio, primero porque iba creciendo y entonces lo que me demandaban era estar ahí todo el día, ¿no? Y al final era mi modo de escape, yo creo. Estaba ahí, se me daba bien, tenía la situación controlada, el lugar controlado, en casa también, pero como de repente habíamos pasado de ese cariño, de ese amor, de ese tal, a bueno, vale, ahora se están peleando y no pueden estar, no tanto por nosotros y es, bueno, pues duele, eso duele. Y la verdad que, bueno, lo recuerdo un poco así, yo cada vez volcándome más en la gimnasia y más centrado en la gimnasia y yo entrenaba de lunes a sábado, los domingos jugaba fútbol con mi padre cuatro horas todos los domingos, que recuerdo de pequeño hasta los 14, 15 años, y ese era mi día. Al final yo salía de casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 10 y media de la noche. Claro, con 8, 7, 7, 8, 9, 10 años, pues bueno, vale. Es verdad que lo de casa era un poco así, pero bueno, yo iba entrenando y estaba todo el día entrenando y haciendo cosas y bueno, me apoyé en eso y la verdad que creo que me sirvió mucho porque si no habría tenido que pasar muchísimas tardes en casa como todos mis compañeros de colegio, que después del colegio se iban a su casa y estaban ahí y igual eran más conscientes o veían más al día a día de su casa. Yo eso no lo veía porque como estaba entrenando, cuando cogía el coche me dormía, llegaba a mi casa dormido, ya me despertaba y ya me iba otra vez y bueno, lo recuerdo un poco así, pero bueno, no fue fácil, no fue fácil porque además no solo teníamos el estigma de la inmigración, de ser de fuera inmigrantes, sino que además es que mis padres vienen con una mano delantícola, otra detrás. Ellos no se traen nada más que una maleta de Argentina y con la esperanza de tener aquí un futuro mejor, pero cuatro amigos que acababan de llegar de Argentina y poco más conocían aquí. Entonces, bueno, pues económicamente también muy justos toda la vida. Bueno, toda la vida, todo ese tiempo de infancia, hasta los 12, 13, 14, 15, hasta que yo empiezo a ganar un poco por la gimnasia algo de dinero y mi padre ya pues tiene su taller y ya lleva unos 10 años, entonces ya se estabiliza en el barrio, en Nou Barris, aquí en Barcelona, y va haciendo su lugar, pero bueno, a mi madre cuidándonos y llegando siempre muy justo a todo, ¿no? Y entonces, bueno, también era eso. Yo veía que la gente tenía posibilidades de comprarse zapatillas, de comprarse no sé qué, y nosotros no podíamos nunca. Y en Reyes o en Navidad no habían regalos, eran calcetines, algo así, ¿sabes? Siempre cosas que se necesitaban, pero no lujos, no algo para ocio tampoco, ni siquiera, ¿no? Pero bueno, tampoco lo echábamos de menos en ese sentido. Al no haberlo tenido nunca, tampoco lo echabas de menos, simplemente te dabas cuenta de que era diferente que el resto o que no todos estaban en la misma situación, ¿no? Y bueno, ahí yo vi una salida en la gimnasia. Yo dije, yo creo que a través de esto puedo cambiar, puedo cambiar un poco la situación o al menos mi situación cuando yo sea mayor. Me hacía gracia al ver cómo estabas de tu madre, que te decía lo torpe que eras. Porque, claro, no se supone que vayas a ser torpe ganando... No se supone que yo vaya a ser torpe, pero si mi madre lo decía era por algo. Yo en el aire me manejaba muy, muy bien. Tenía una orientación especial, diferente. Una orientación espacial, especial, diferente al resto, ¿no? Yo me tiraban de cualquier manera cuando era muy pequeño. Los mayores del gimnasio me cogían en la cama elástica, me tiraban de cualquier manera y yo siempre iba a caer de pie, siempre. O si no, me iba a hacer menos daño que el resto, porque sabía cómo caer o siempre sabía cómo girarme, ¿no? Y tenía siempre mucho conocimiento de mi cuerpo en ese espacio. Y eso es lo que pude explotar luego en la gimnasia hasta conseguir ser campeón olímpico, ¿no? Pero la verdad que luego en el suelo todos los marcos, todas las sillas, todas las mesitas, las espinillas, las rodillas, los codos, los tengo morados desde que tengo uso de razón. Ayer mismo estaba en casa de mi madre y me llevé el marco con la puerta, o sea, con el hombro y mi madre me decía, es que no cambiarás. Y tengo 42 años ya, o sea que en el suelo soy torpe. Siempre me ha pasado mucho en casa eso de darme mil golpes, mil golpes tontos. ¿En el suelo y en el árbol, no? Bueno, sí, en el árbol, en el árbol yo creo que fue un... Maldito árbol. Ese árbol yo me subía toda la vida, desde que tenía tres años o así. Y me caí con ocho, es decir, me caí en un terreno conocido. Pero justo ese día, era mi cumpleaños, habíamos estado celebrando y demás, yo cumplía ocho años y acompañábamos a Andrea y a Yuri a su casa, que eran mis amiguitos, que vivían ahí al lado y donde estaba el árbol, donde me subía siempre. Y justo ese día, mi padre nunca me decía nada, nunca, porque sabía que yo era ágil y era valiente y si me caía, pues me jodía. Tampoco era cuestión de ponerme a quejarme demasiado. Entonces, de repente, ese día, mi padre me dijo Che, pibito, tened cuidado que te vas a caer. Y yo no sé qué hice, si cogí una rama que estaba seca, si cuando me estaba diciendo eso le dije ¿qué? Y ya no vi lo que cogía y ya no cogí nada. Pero fue decirme eso e hipsofacto, estar estampado en el suelo. Me caí de cuatro metros, caí en cemento puro con la cabeza. Me fracturé el occipital, que se supone es el hueso más duro del cuerpo. Y, bueno, una conmoción de la hostia. Dos meses sin poder ir a clase, o no, dos meses sin poder entrenar. Un mes sin poder ir al cole. Y teniendo delirios en casa. Yo me ponía a dormir y me dice mi madre que yo tenía pesadillas y tal. Que decía, quitarme el cuchillo, quitarme el cuchillo. Y mi madre, claro, con el nene de ocho años, con la cabeza abierta y diciendo esas cosas rollo la niña del exorcista, ¿sabes? Era como holding. Pero, bueno, nada. Fue una más, fue una más. Con dos años me caí, o según mi hermano me caí, según yo, me tiró por un balcón de un primer piso. Y caí con la barbilla también. Tengo 14 puntos. Bueno, he nadado con tiburones. Que yo no sé si aquello estaba muy bien pensado. Que casi me llevo un susto. Pero, y he tenido más de una. Más de una posibilidad de matarme o de estar muerto. Pero, bueno, de momento, aquí seguimos. La última ha sido la del estómago, que el 23 de diciembre me tuvieron que operar de urgencia porque tenía una úlcera que me estaba haciendo polvo. Y nada, ahí estoy todavía. Así que, si todavía no me han tumbado, creo que me quedan unos años. Has dicho que te refugiabas en el deporte o fue parte de la válvula de escape, ¿no? Pero recuerdo leer que había falta de empatía en los profesores o en algún profesor en aquella época contigo. El tema es que cuando yo empecé, estábamos en unos años que en realidad en este país hacía 10 años solo que acababa de acabar una dictadura. Y que toda esa gente que en aquel momento eran docentes, tanto los de aquí como los de fuera, porque al final en Europa había desde la Segunda Guerra Mundial y demás, una precariedad brutal, ¿no? Entonces, toda esa gente que cuando yo empecé eran docentes eran los que habían sido educados en una dictadura y en unos sistemas muy chungos, muy, muy chungos. Eso era o matar o morir, ¿sabes? Entonces, bueno, no creo que fuese justo que con nosotros, que veníamos de la nada con cinco años sin saber nada de la vida, pues tuviesen que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como golpearnos con las varillas de la rítmica y demás, que nos hacían polvo en las piernas. Y algunos tuvieron que irse. Es decir, no todos lo aguantamos. Igual hay gente con mucho talento, que le gustaba mucho la gimnasia y que se piró porque no estaba dispuesto a eso. O su familia lo sacaron de ahí, ¿no? Y eso es una lástima. Y la verdad que, bueno, como todo en la vida, cuando vas creciendo te vas haciendo un poco también tu lugar. Yo ya con 12, 13 años ya era un gimnasta respetado en este país y ya los entrenadores era otra cosa. Pero hasta los 8, bueno, hasta los 10 o así, tuve momentos en los que tuve suerte con los entrenadores que tuve, como el Quillo, un andaluz que tuve, que es un tío graciosísimo, que nos cuidaba muchísimo. Luego tuve la suerte de entrenar con Joan Carlas Solé, otro entrenador que estaba, a las órdenes de Alfredo Hueto, que luego fue mi entrenador con el que llegué a los Juegos Olímpicos y demás, pero que durante muchísimo tiempo nos hemos llevado muy mal. Pero con su segundo yo me llevaba muy bien y la verdad que tuve unos años muy tranquilos, de los 10 a los 13 o así, 14. Luego ya, pues bueno, lo que digo, al tener talento como gimnasta y tener buenos resultados, tampoco te podían estar tocando las narices todo el tiempo. Aún así lo intentaban muchos, aún así lo intentaban. Por eso al final siempre se decía de mí que yo iría irreverente. Pero es que era injusto que nos tratasen como nos trataban cuando en realidad la federación de gimnasia sin gimnastas no es nadie. Son una banda de tipos en traje que a quién van a federar si no hay gimnastas, ¿no? Entonces, pues cuida lo que tienes y tendrás más. Y eso durante mucho tiempo no se supo hacer. Luego se calmó la cosa. Luego se calmó la cosa, es lo que digo. Igual que mis entrenadores al principio, pues venían de una dictadura no sé qué, los que mandaban en la federación también. Porque cuando yo llegué llevaban 30 años algunos, o 40 años algunos, y no habían hecho deporte en su vida. Y nos mandaban a nosotros, que estábamos entrenando 8 horas al día, ¿sabes? Y dependía de ellos, o si estaban contentos ellos, íbamos o no a los Juegos Olímpicos, o te amenazaban con... Pues no te llevo al campeonato del mundo. ¿Qué me vas a llevar tú, desgraciado? Me he clasificado yo entrenando y compitiendo, ¿no? Y bueno, yo no me callaba. Porque mi padre me enseñó a ser educado, pero a decir la verdad siempre, pero a decirla, a decirla. Y eso hago. Y eso he hecho, y eso sigo haciendo. Y a veces hablo con los niños aquí, y a veces digo, ostras tú, calma, calma, que tengo que... que soy profesor. Pero les hablo muy con el corazón, y les hablo muy como adultos, tanto para lo bueno como para lo malo. Y creo que ellos lo entienden así. Saben que yo me he enfadado 10 segundos, que grito 10 segundos, y que a los 10 segundos me he olvidado. Y que ya está. Si han entendido el mensaje, seguimos, ¿no? Y que estoy por y para ellos. Pero bueno, sí que no me callo. Y te cayó la etiqueta, ¿no? ¿Cuándo crees que aparece el Gervasio que llamáis en el libro Killer? El Gervasio Killer aparece a los 14-15 años. Cuando yo ya veo que mi gimnasia va a ser de verdad, que he conseguido estar en la dinámica que quería, porque hay un momento muy claro que lo veo, y le digo a mi compañero, a Uriol Con Barros, le digo, Uri, ahora empieza la gimnasia de verdad, ¿eh? Y teníamos 13 años. Y mira, lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Es que acabo de revivir el momento, pero literal, estaba con Uri mirando a los mayores diciendo, hostia, ahora tenemos que ir ahí, ¿eh? Ya no es una verticalita, una rueda y una palomita. Ahora tenemos que empezar a hacer dobles, triples y meterle de verdad. Y me di cuenta un día, clarísimamente se lo dije. Y ahora no sé a qué venía esto de Uriol. Dime, dime, creo que... Sí, la verdadera era que cuando crees que aparece el Gervasio Killer. Correcto, correcto. Entonces eso, ¿no? Yo a Uri le digo, ahora tenemos... Ahora cambia la gimnasia, esto va a ser de verdad ahora. Y entonces en ese momento es cuando yo empiezo a ganarle por primera vez. Él siempre era el primero y yo el segundo. Yo nunca había sido... Yo lo hacía bien, pero no era el preferido y el favorito de nadie. Y de repente él siempre había sido el primero y yo el segundo, ¿no? Y nosotros dos teníamos dos años menos que el resto. Entonces, claro, ellos con 16, nosotros con 14. Y ya viendo que van a ser senior, que van a ser absolutos. Y que nosotros estamos compitiendo desde hace ya cuatro años, siempre dos años por delante de nuestra categoría. Es decir, ¿con 14 estamos compitiendo con los 16? Pues con 16 vamos a tener que competir con los 18. Y vamos a ser ya senior del pirón de golpe, ¿no? Y bueno, y en ese cambio yo ahí dije, aquí estoy yo y ya no me va a toser nadie. Ahora voy a ser el mejor. Vi clarísimo que se podía ganar. Me di cuenta en el 95 cuando Jesús Carvallo, que era campeón del mundo en Puerto Rico, y digo, ah, vale, que se puede ganar la de oro. Bueno, pues ya está. Pensé que solo se podían los rusos, los chinos y tal. Que nosotros también podemos. Pues entonces yo voy a ello. Y lo tuve clarísimo. Y lo tuve clarísimo. Preparamos Atlanta 96, pero bueno, fue Jesús, fue Omar y fue Mini, fue Miguel Muñoz, que era un gimnasta de Madrid. Eran tres gimnastas de Madrid. Y no fue el equipo porque no se clasificó, pero además yo no tenía la edad. Justo no sé si ese año habían cambiado y tenías que tener 16 años para poder ir al campeonato del mundo. Y yo tenía 15. Entonces ya dije, bueno, vale, pues estos Juegos Olímpicos no, ya este Mundial no, pensando en 2000. Y ya en 2000 sí que... Yo desde los 16 años hasta los 19, o desde los 15, que pasa lo que te digo de Puerto Rico, hasta el 2000, que yo compito en los Juegos Olímpicos, todos los días entreno por y para ganar. Todos los días. La gente no lo sabe. Y piensan, ah, no, entrena menos. No, entreno más calidad, menos cantidad. ¿Sabes? Yo entrenaba seleccionando los momentos, porque yo sabía cuando estaba fuerte, cuando tenía que descansar. Y ya me había lesionado muchas veces por culpa del entrenador que te lleva, que te aprieta, que te lleva más de lo que puedes. Y ya no le iba a permitir más. Entonces ya ahí empezaron las discusiones fuertes con Alfredo, porque ya no iba a permitir. Pero con 16 años voy a mi primer campeonato del mundo y quedo finalista. Y quedo séptimo del mundo, siendo el único del equipo que ha entrado en una final. Y yo tengo 16 años y el resto tienen 18 y tal. Entonces ya ahí ya me pueden empezar a molestar menos. Luego con 17 años quedo campeón de Europa. Con 18 quedo subcampeón del mundo. Y ya con 19 ya soy un gimnasta que me conocen en el mundo entero, que dicen, hostia, Herbie, ojo, que este viene fuerte. Y bueno, yo llego a Sydney y que todos mis rivales piensan en que yo soy oro en suelo. En salto se verá, porque ahí sí que hay que pelearlo, pero la de suelo que se la lleva Herbie y tal y como está, se lo lleva Herbie. Pensaban, luego ya ves, metí la gamba, en la última serie se me fue todo, ¿vale? Yo hasta, mi ejercicio eran 5 series, creo, en aquel momento, pues yo llevaba 4 perfectas. Y la última la lié parda, pero parda. Y me quedé fuera de la final, de primero pasé a 58, olvídate de la final y tal, pero me había metido en la final de salto. Y tenía 9 días para llorar un poco la derrota que acababa de sufrir y para mentalizarme en, bueno, va, que en salto estoy segundo del ranking mundial, del mundo, no está nada mal. Yo en el mundial anterior había quedado noveno, primer finalista, no se retira nadie en la final y yo no compito en la final. Pero en las copas del mundo que estábamos haciendo cada mes, en Cottbus, en Stuttgart, en Zurich, en tal, íbamos moviéndonos por casi todo en Europa y alguna por México y por allá. Y en Corea también habíamos ido. Y ahí estaba yo ganando mucho, ganando el suelo casi todas, por eso decía que mis rivales ya decían, hostia, es que Jervis está intratable ahora, macho. Me pilló en un momento muy, muy fuerte. Pero no calculamos esa adrenalina en la competición, por eso a mí se me escapa el salto último, se me va por arriba, normalmente te vas por abajo, te hundes. Pero yo salté demasiado, se me fue el control y ya, pues, fallé, ¿no? Pero entonces, bueno, me recuperé un poco, mentalmente para el salto y dije, venga, va. Y nada, entrenamos bien, competimos bien y nos trajimos el oro. ¿Y recuerdas la sensación de ese salto? O sea, de la previa a ganar el primer oro. Sí, todavía puedo cerrar los ojos y escucho mi carrera, escucho mis pasos. Y ahí de repente el estadio, ¡fuá! Y yo diciendo, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué es la leoparda? Había hecho un salto. Madre mía, el primer salto es de la hostia. El primer salto fue brutal, porque además estaba compitiendo contra Alexei Nemov, que estaba en la final, y yo estaba haciendo el salto Nemov, que se lo había inventado él. Pero es que era un salto muy complejo. Era un salto que la peña no hacía, porque te podías desviar, porque además utilizábamos el potro antiguo. Ahora es una plataforma lo que es el potro. Como se ve aquí, es ancho y tal. En aquel momento era el potro fino, era el estrecho que se utilizaba antes. En 2000 hubo un potro, fue el último, y en 2004 hubo el cambio, ¿vale? Que yo gané con el último de los antiguos y con el primero de los nuevos, que eso es algo que me quedará para mí para toda la vida, que me hace ilusión. Pero bueno, en su momento, el salto aquel no lo hacía nadie, porque era muy fácil fallarlo, era muy fácil que no te entrase una mano y te dices un ostión. Pero yo lo tenía muy controlado, porque lo que te decía, yo tenía mucho control aeroespacial, entonces yo controlaba, sabía cómo torcer el trampolín, porque sabía que me iba a desviar dos centímetros, y entonces al girar, moviendo aquello, ya me ponía bien, y bueno, hacíamos unas estrategias y unas movidas. Y bueno, yo recuerdo aquel salto, recuerdo la carrera, entrar, giro, ¡pum! Y es que yo ya en el aire, ya estoy viendo el suelo. ¡Fua! Y lo cojo, y me voy un poco así de lado, pero aguanto, no muevo ni medio pie, y cuando ya me giro y saludo, en ese momento pienso en, ¡Fua! Hacer celebrar, pero pienso, no, que te queda otro salto, calma, calma, y simplemente me giro y saludo, ¿no? Y vuelvo al, a la zona de volver a saltar, los 25 metros de carrera, y me voy para allá, y estoy esperando la nota, en aquel momento todavía estaba la nota máxima 10, y yo de repente, estoy así, me giro hacia el marcador, y veo, 9,80, ¡Fua! Era, no sé si la nota más alta de la competición, hasta ese día, que llevábamos 8 días de competición o así, y no se habían visto, en 9,80, es que, en ese momento, sacar un 9,80, 9,85, era como cuando Nadia Comanechi sacaba un 10, ya no se daban 10, es imposible en un 2000 sacar un 10, pero es que nosotros estábamos peleando con el 9,80, 9,85, siempre en las copas del mundo, ¿no? Y de repente, hacer el salto, ¡pum! clavado, y ver 9,80, y saber que el segundo salto es el fácil, digo, ¡guau! Estaba súper tranquilo, de repente, yo me agacho un momento, y cuando me levanto y veo la nota, yo me lo veo, porque, claro, yo me conozco, ¿no? Y yo me veo en la imagen, y veo como, de repente, se me hincha así el cuello de orgullo, de no sé ni dónde meterme, y calma, calma, y me giro, me pongo magnesia, calculo otra vez cómo caer, y ya empiezo a correr sabiendo que soy medalla seguro, medalla soy seguro, y luego, bueno, hago el segundo salto, y ¡pum! y lo clavo también, ahora que venga otro, y salte mejor si puedes, ¿sabes? Yo ya he hecho mi trabajo, luego, fallaron los dos favoritos, y el que no falló, no tenía ninguna posibilidad contra los saltos que yo había hecho, entonces ya cuando faltaba uno, yo ya sabía que era campeón, y era como, ¡buah! Menos mal, macho, menos mal, que llevo diciendo seis meses, llevo diciendo desde los diez años que voy a ser campeón olímpico, joder, que había fallado en suelo, que menos mal que me he llevado la última, ¿no? Y la verdad que me la llevé, en un aparato en el que no se suponía que era favorito, pero yo creo que eso me favoreció, porque fui mucho más tranquilo, fui sin presión, fui a morir matando, me daba igual lo que pasase, yo iba a hacer lo mío a saco, y que fuese lo que fuese, ¿no? Y la verdad que fue muy guay, y bueno, y fue la primera medalla olímpica de la gimnasia española masculina, y bueno, un orgullo. Y en cambio, en Sidney, la primera voltereta que hiciste, fue, la ventana de todo. Esta medalla que cuento, es la de Sidney, evidentemente, y eso fue lo último que hice, fue ganar la medalla olímpica, pero nosotros llegamos después de dos días de viaje, con un viaje larguísimo y demás, y llegamos a las tres de la mañana, ¿no? y bueno, nos estuvieron haciendo las acreditaciones y demás, y a todos nos daban la acreditación, y una llave, porque eran bungalows, entonces, bueno, pues todos teníamos la llave del bungalow, y pues la enganchábamos todos en la acreditación, ¿no? Pero eran las cuatro de la mañana, entonces llegamos, tiramos todo de cualquier manera, y nos fuimos a dormir, a la mañana siguiente, a las siete de la mañana, a desayunar, que habíamos dormido dos horas, y con el jet lag, pues, y entonces vamos todos rápido para el comedor, y yo me quedo último, porque me quedo así como, mirándolo todo, ¿no? embobado de, guau, qué maravilla, y de repente, cuando me quiero dar cuenta, todos mis compañeros ya han entrado, y bueno, vale, pues voy a entrar al comedor, y me dice el tipo, un tipo enorme además, acreditación, y yo, hostia, digo, mierda, no la tengo, la tengo en el bungalow, y tenía que volver al bungalow, ¿no? y no tenía llaves, porque claro, estaban con la acreditación, y mis compañeros ya habían entrado, y digo, ostras, ¿cómo hago? y me acordé que tenía una ventana abierta, porque yo ya en aquel momento ya fumaba, y entonces de vez en cuando, un cigarrito que hacía y tal, y me había dejado la ventana abierta por la noche anterior, y entonces voy para el bungalow y demás, y es eso, abro la ventana, y cuando voy a apoyar el pie para saltar y colarme, se me escapa el pie en ese aluminio, y me cae, pero un aluminio así muy finito de 5 milímetros, ¡pua! en la espinilla, y me hace un agujero, pero bueno, claro, yo caigo con la espinilla encima del hierro, y caigo haciendo una voltereta, que ese fue mi primer movimiento gimnástico en Sydney, fue ese, romperme la espinilla, pasando por la ventana, para ir a buscar la acreditación, y nada, me hice un agujero, pero del copón, del copón, o sea, me tuve que tapar, hacer una venda y tal, y luego con el médico, estar una semana diciendo que tenía jet lag, y que por eso no podía entrenar, porque es que no podía apoyar la pierna, tenía un dolor que me moría, pero si llegan a enterarse de que me había hecho daño, colándome por la ventana, yo pensaba, es que me mandan a casa, o sea, es que me echan de los juegos, mis propios entrenadores, quiero decir, y entonces nos callamos, nos callamos, y aguantamos ahí el dolor, y cuando compito se me ve la herida, pero bueno, ya más cicatrizada, porque además tuvimos la suerte, de que al ser en Sydney, tan lejos, fuimos un mes antes de competir, porque en Atenas fuimos dos semanas antes, estando aquí en Europa, más fácil, en China también, un mes antes, cuando están tan lejos, tienes que estar un tiempo para aclimatarte, para saber que el jet lag no te va a afectar, para la alimentación, que de repente no, la gastronomía china no es lo mismo, aunque haya comida mediterránea y demás, no es lo mismo, y entonces bueno, pues tienes que tener tiempo, para solventar algún problema, si te pasa en ese momento algo, y bueno, entonces tuve ese tiempo y ese margen, para recuperarme, pero bueno, lo pasé mal, lo pasé mal. ¿Se puede hablar, no sé si es correcto, ¿se puede hablar de la maldición del suelo contigo? Sinceramente no sé, si tengo una maldición con el suelo, porque he tenido muchas victorias, muy guays, muy muy guays, he ganado la final, de la finalísima, de la Copa del Mundo, ahí con Jordan Jopcev, un gimnasta búlgaro, mítico, histórico, y que yo era fanático de él, y que de repente me encontré compitiendo con él, y luchando, y ganándole, y a veces él, y él ganaba a él, o yo, o Nemo, fue tal, no éramos, pero haber pertenecido a esa élite, de tres o cuatro mejores, gimnastas del mundo, en ese aparato, ha hecho que me lo pase muy muy bien, he ido a Acapulco, a competir solo, a hacer suelo, porque éramos los mejores, los que íbamos, y ostras, pasarte dos semanas en Acapulco, para ir a hacer un ejercicio de un minuto, como que bastante guay, y la verdad que en los Juegos Olímpicos, sí que he tenido un poco, o esa maldición, o es que al final no era tan bueno como yo creía, no lo sé, en todo caso, en Sidney Falle, en Atenas, cuatro años después, habiendo estado mucho tiempo ausente, por lesiones, por un positivo, por cannabis, por la lesión de la espalda, y demás, luego volver, y conseguir meterme en las dos finales, de suelo y de salto, en Atenas, cosa que no había conseguido en Sidney, ya fue como algo, pues bueno, ya me he quedado tranquilo, porque aunque no gane medalla, ya la gente sabe que, he vuelto a estar entre los ocho mejores, de los dos aparatos, pero evidentemente, tú dices, es un poco para quitarte presión, pero en realidad quieres ganar, y yo quería ganar como siempre, quería ganar, o sea, no como siempre hacía, sino como yo siempre quería, yo siempre quería ganar, no siempre lo conseguía, pero, y entonces bueno, consigo meterme en la final, y cuando estoy compitiendo, lo mismo, hasta la cuarta serie, voy campeón olímpico, hago la última, en este caso no la fallo, pero caigo, y doy un mini saltito hacia atrás, ese mini saltito, es una décima, y esa décima me pone, de primero a cuarto, y yo ya lo sé, cuando acabo el ejercicio, y salgo, derrotado otra vez, porque sé que no, que no voy a coger, no voy a coger la medalla, y la verdad que, ahí otra vez me hundo, en ese momento me hundo, y bueno, he pasado una serie de cosas, hasta que, al día siguiente, ya me levanto mentalizado, para la final de salto, y consigo, de nuevo, revalidar el título, en esta ocasión, un poquito, menos esperado por mí, sinceramente, yo estaba pensando, bueno, pues hoy se me acaba el mandato, de campeón olímpico, pero, dije, aún así no lo voy a poner fácil, digo, yo voy a hacer mis saltos, y los voy a hacer lo mejor posible, luego que venga alguien, y salte mejor que yo, y bueno, ahí es donde pasa, lo de Bondarenko, que es un gimnasta ruso, que en el primer salto, se rompe una vértebra, y hace el segundo, y se ha dado también otra hostia, como un pan, y todos desde fuera lo veíamos, y era como, ostras, y ahora tenemos que ir nosotros a saltar ahí, a ver si nos va a pasar lo mismo, ¿no? un poco, y bueno, yo pasaba séptimo de ocho, y cuando paso yo, me coloco primero, pero, el octavo era el favorito, era María Andragulesco, el rumano, que bueno, que es un gimnasta excepcional, un saltador nato, y si yo soy especialista en suelo, él era especialista en salto, y bueno, yo pensé, bueno, vale, yo estoy primero, él pasa, se coloca primero, yo segundo, somos colegas, luego lo celebramos juntos, y yo he conseguido otra medalla olímpica, ¿no? Pero, pero bueno, la final son dos saltos, él hace el primero, y lo hace espectacular, uno de los mejores saltos de la historia, yo creo que hasta ese momento, el mejor salto de la historia, y él se confía, él hace tan, tan buen salto en el primero, que yo creo que se relaja, y dice, ya está, ya lo tengo, pero no, pero no, había que hacer, el segundo salto, y había que no fallarlo, y había que tener una buena puntuación, cosa que él no consigue, porque cae, pone manos, y de primero, pasa a tercero, y yo que estaba ahí, como de segundo, pues soy primero, ¿no? Y otra vez revalido, cuatro años después, y bueno, de hecho, o sea, de repente, ocho años, campeón olímpico, y bueno, pues alucinando, y volviendo a casa, diciendo, madre mía, qué historias tú. ¿Y ahí es cuando dices, que tienes alergia al oro, porque te inflama el ego? Bueno, no, ahí, también es que hay una publicación, donde ponen, que la medalla de chocolate, y tal, y eso a mi familia le sentó mal, porque yo había dado positivo por cannabis, un tiempo antes, y no sabían, si iba con doble sentido, y demás, y tal, y luego, no sé quién o cómo, me preguntaron eso, si tenía alergia al oro, y pues, porque yo había sido subcampeón del mundo, también en el suelo, pues no había conseguido el oro, y entonces me decían, si tenía alergia al oro y tal, y decía que no, que ya no me gustaba la plata, pero que, pero que para las medallas, era el oro la que buscaba, pero bueno, nada, eso fue anecdótico. Sí, no, no, te lo preguntaba, porque en el libro decías que, hubo un momento, que no sé si era aquí, que se te subió a la cabeza, ah, sí, 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 pero eso me pasa con 19 años, que es fácil, quiero decir, yo estoy seguro que Justin Bieber, no es lo mismo cuando sacó su primera canción, de baby, hasta lo que fue cuatro años después, pues un poco, a menor escala, a mí me pasó un poco, yo venía de la nada, de no tener dinero, de no tener recursos, y estar en una familia de, como apartados un poco, por ser de fuera y demás, a de repente, quererme todo el mundo, y ahora, ostras, oh, y poniéndome alfombras, claro, era como, bueno, bueno, aquí estoy yo, pero, pero bueno, eso dura poco, porque, bueno, dura poco, o si tienes suerte, dura poco, yo tuve la suerte, de tener a mis compañeros, que en algún momento, ya me dieron una buena colleja, y bueno, y está bien, y luego, la hostia que me vino más fuerte, fue un año después, justo un año después, de estar quedando campeón olímpico, estoy entrando a un quirófano, para operarme el primer hombro, y reventado, y sin saber, si voy a poder volver a ser el gimnasta, que había sido anteriormente, o si ya se acabó, para mí, y era difícil, tenía 22, 23 años, era complicado de analizar, ¿no? Pero, pero bueno, ya te digo, me viene luego la lesión, luego vuelvo a estar ahí, diciendo, va, que yo soy el mejor, y aquí estoy yo, y otra vez, otra hostia, ¿no? Con el positivo de cannabis, y es otra colleja que te da la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, ya dije, párate un poco, a ver si es que no somos tan listos, y tenemos que estar con un poquito más de ayuda, o pedir consejo, o apoyarte en tu gente, ¿no? Y entonces ya, se pasó rápido. Y cuando te quitas la espinita, en pequeno, de suelo, ¿no? Un tiempo después, te retiras. Lo que más me interesaba es, ¿qué siente alguien que ha dedicado la vida? Y todo su objetivo es conseguir eso que a lo mejor no sucede, que tú lo has conseguido tres veces, en los Juegos Olímpicos, y al día siguiente, se queda sin objetivo. Pues, después de Pekín, que fueron los últimos Juegos Olímpicos, y en los que por fin me quito la espinita del suelo, ¿no? Consiguiendo la medalla, no de oro, pero sí de plata, que ya para mí, con 27 años, y después de todo lo acontecido, pues ya estaba, estaba muy bien, estaba muy contento. Además, sintiendo que yo había hecho todo lo posible por ganar el oro, es decir, ahí, si los jueces pensaron que no, pues vale, pero yo hice todo lo posible por sacarlo, tanto en el año y medio de antes, como en el lugar, como en el momento, y ya está, ¿no? Y luego cuando me preguntaron en la rueda de prensa, lo asumí rápido, y dije, mira, lo que va a pasar a la historia es que soy plata, ¿verdad? Pues quedémonos contentos con que soy plata, no me estéis fastidiando los periodistas ahora, una medalla con la que tengo que estar contento, ¿no? Porque me ha costado un montón. Y bueno, claro, yo paso de eso, al día siguiente estar en casa sin objetivo, porque no sé si voy a continuar, no sé si voy a tener ganas, no sé si, de momento lo que tengo que hacer cuando vuelvo de Pekín es tirarme un año de descanso. Y además se lo digo así al comité olímpico, se lo digo a Alejandro, y le digo, necesito descansar, necesito dar un tiempo, y me dice, has hecho tres Juegos Olímpicos con tres medallas, haz lo que te dé la gana, descansa el tiempo que necesites. Nosotros estamos aquí para cuando quieras. Y así fue, me ayudaron, estuve viviendo un tiempo en Madrid, porque mi chica era deportista y estaba en la Blume de Madrid, y estábamos ahí los dos juntos y demás, y en ese tiempo simplemente estaba yo un poco como de descanso. Al final me tiró tres años ahí, con mis amigos, mi vida social en Madrid, y mi chica entrenando, y bueno, y empiezo a estudiar una serie de cosas y demás, sin demasiado interés, pero haciendo cositas, ¿no? Y luego llega el momento en el que tengo que decidir, o me pongo a entrenar y preparo Londres 2012, o me retiro y me voy a mi casa, ¿qué hago aquí? Y entonces, bueno, es cuando hablo con mi gente y les digo, ya está, vamos a hacer una rueda de prensa, y se acabó, y ya está, y vuelvo a Barcelona y demás. Cuando me retiro, la federación me contrata en ese momento, entonces yo tengo un tiempo en el que yo estoy trabajando sin saber que no tengo un objetivo, porque yo trabajo con Ray, y con Gero, y con Javi, que son chicos, Javi y Gero, pues con objetivos de europeo, de formar parte del equipo, Ray con vistas a Olimpiada, y con posibilidad de medallas, ¿no? Entonces yo sigo un poco en esa dinámica, y entreno con ellos y demás, además tengo a Víctor Cano, que es mi compañero, y estamos los dos, entonces en ese tiempo bien, en ese tiempo bien. Lo que pasa es que nosotros sabíamos que la federación no nos quería, en Barcelona. Decían, si queréis ser entrenadores de la federación española, a Madrid. Claro, y nosotros no estábamos dispuestos después de toda la vida viajando por competir, ahora ya retirados tener que estar fuera de casa. Entonces, bueno, primero echan a Víctor, yo sabiendo que a mí no me echan porque han dicho desde arriba que no me echen, pero sabiendo que es cuestión de tiempo, y que al final no confían en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que luego les cerramos la boca con los resultados de Ray, pero en su momento era así. Y entonces yo ya estaba en una dinámica en la que yo salía de trabajar y me iba a beber, me iba con colegas, primero rollo fiestas y cervecitas hasta que a finales todos los días, hasta las cuatro de la mañana, levantar ticho polvo e ir a trabajar reventado y no poder y no cumplir y no encontrar tu lugar, ¿no? Yo estaba ahí, yo intentaba y no me sentía en mi sitio. Y nada, de hecho, dejo de trabajar con Ray, Ray se va para Madrid, Javi y Yero pasan a trabajar con la Federación Catalana y yo me quedo ahí en un momento de impas en el que dejo de trabajar como entrenador de gimnasia y en ese momento el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, se inventan un poco un puesto para darme a mí, ¿no? Como responsable de, como en la parte de la preparación física, como responsable de temas acrobáticos y demás para trabajar el aire y el tema aeroespacial con deportes que lo precisen. Bueno, pues empiezo a trabajar con los luchadores, con los saltos de pértiga, con los de snow, con los de tal y voy viendo, pero yo iba al CAR y yo iba a mi ritmo, yo preguntaba, oye, pero ¿y qué tengo que hacer? Bueno, no, tranquilo, ves, habla con uno, con otro, pregúntale si les puedes echar una mano, así. No tenía ningún objetivo y decía, pero bueno, pero decirme que, ¿por dónde empiezo yo que sé? ¿Darme una guía o algo? Ah, no, tú tranquilo, si esto es largo, ¿sabes? Era como, claro, me estaba hablando gente, tío, que llevan ahí 40, años, que se han acomodado en su trabajo y que están haciendo como les da la puta gana, pero es un objetivo real, ¿sabes? Yo había entrenado toda mi vida para de hoy a mañana, ¿cómo me dices ahora? Ponte a pensar en 10 años vista, no, no, imposible, que me volvía loco, me volvía loco, o sea, se me ponía una bola aquí en el pecho, una angustia y al final no podía, no podía, me iba antes, llegaba tarde, nadie me controlaba la hora, hacía lo que me daba la gana, hasta que dije, ya no más, no más, yo no puedo con esto, esto no tiene ningún orden, ningún sentido, no, no, me pagaban por perder el tiempo y yo no estaba para perder el tiempo ni a cambio de dinero ni a cambio de nada, pero todo eso me estuvo comiendo y carcomiendo, entonces todas las noches lo que decía, yo ya entré en la dinámica de todas las noches fiestas, borracheras, no sé qué, drogas, tal, y hasta que ya dije un día, bueno, suceden una serie de cosas, sucede lo de mi madre que le da un infarto y que bueno, pase el día de Reyes y yo tardo tres días en poder ir a ver a mi madre porque no tengo cojones a dejar de beber y no se me pasa el colocón y una enlazada con la otra y el sentimiento de culpabilidad me llevaba, ¿sabes? y todo fatal, tres días fatal hasta que consigo ir a ver a mi madre y demás y bueno, y hablo con ella y ella lo entiende pero si ella se muere en ese momento yo nunca más hablo con ella y ella nunca más le entiende, nunca más le puedo explicar y habría sido muy jodido, habría sido muy jodido y luego yo ya empiezo a pedir ayuda al comité olímpico, empiezo a explicarles que estoy jodido y que necesito apoyarme en el deporte que es lo que he hecho toda mi vida entonces me dicen bueno, vale, pues ahora los juegos de Río y tal vamos para Río y te vienes con nosotros y lo vives y haces el desfile que no las puedo hacer nunca y tal y bueno, y llego a Río y lo primero que me dicen es oye, perdona, pero el desfile no vas a poder venir, digo, vale, entonces para qué he venido, digo, si yo no voy a competir no voy a hacer nada lo veo desde mi casa, desde el sofá de mi casa tranquilamente si vengo era para poder formar parte del desfile verlo desde dentro y tal, y bueno, y ahí pasan una serie de cosas que hacen que me tenga que ir al día siguiente del país yo estoy viendo los Juegos Olímpicos en un bar en una pantalla gigante con una serie de gente y tal, tomando unas birras y eso y bueno, de ahí pues ese mismo garito de repente pasa de ser un bar a ser un puticlub donde de repente las chicas con las que estás hablando son putas y tú tienes que pagar por ese tiempo que están contigo pero tú no has pedido que estén ahí y yo no sé si habré pagado como 400 euros o una cosa así para que me dejasen en paz pero ya no tenía más ya no tenía más y no iba a sacar más para... ya me piro y me fui primero yo estoy ahí y me empiezo a encontrar medio mal pienso que es por el viaje el cansancio y demás y digo bueno me voy a dar una ducha y vuelvo y me voy a dar una ducha y vuelvo pero medio mareado con una sensación de pesadez y digo hostia parece que me haya fumado un porro y no he fumado nada y tal era como raro era como raro era peor era muy extraño pero bueno lo achacaba al jet lag a estar lejos nervioso por el lugar los meses en la competición que estábamos y demás y en ahí yo vuelvo al lugar y luego cuando yo vuelvo al lugar yo estoy ahí con la pantalla y demás y de repente me empiezo a encontrar mal a medio marearme me levanto y cuando me voy a ir me dicen que les debo dinero y tal le digo mira chico la carretera está vacía yo me piro si quieres vente conmigo me da igual y yo me piré y me piré al hotel me puse a dormir y se ve que esa gente luego me estuvo buscando me encontraron me encontraron el hotel en el que estaba y que bueno que de casualidad no tengo un tiro en la nuca porque venían a matarme y bueno yo sin hacer nada sin comerlo ni beberlo luego ya entendiendo un poco la situación leyendo y tal pues ves los efectos que hace la burundanga y que es un modus operandi muy típico ahí y demás y yo estoy convencido de que me dieron burundanga convencido porque además es que yo me voy a dormir y cuando me levanto estoy con la boca seca pastosa encontrándome fatal sin saber qué ha pasado no entendía nada y nada y de repente me vienen a ver los del comité y me dicen oye qué ha pasado esta noche pues mira esto es lo que ha pasado así que yo no sé más vale vale pues nada tranquilo hazte la maleta que nos vamos al aeropuerto y yo pues venga vámonos hacía menos de 24 horas que había llegado y me tuve que ir y eso me acabo de hundir eso ya me acabo de hundir yo vine aquí muy jodido porque yo no había hecho nada estaba intentando justamente salir de todo lo que me rodeaba y me encuentro en la misma mierda a 10.000 kilómetros increíble increíble yo no sabía ya dónde meterme no entendía nada y bueno hablo con Alejandro y le digo ya no puedo más tú necesito ayuda porque yo esto solo no lo gestiono más porque lo estoy gestionando mal así que yo pido ayuda lo que me digáis haré y entonces me dicen que tengo que ingresar en un centro claro primero me dicen que para tres días yo voy y a los cinco minutos pero menos de cinco minutos ya me dicen no no si el ingreso mínimo son tres meses y yo madre mía madre mía digo bueno has pedido ayuda pues ahora jódete y acéptala si te han dicho que esto es lo que tienes que hacer hazlo punto cuando usas tu criterio te equivocas ¿verdad? pues ya está tu criterio no vale para nada lo que te digan como lo borregos y poco a poco ahí pues bueno estuve estuve pasando el tiempo limpiando la mente y el cuerpo y al final estuve diez meses ahí un parto y un poco más y nada y cuando salí ya con el objetivo muy claro de venir aquí ya habíamos conseguido cambiar el equipo de entrenadores que tenía aquí que también eran un puto desastre y robaban y se bueno era una mierda todo nadie pensaba en lo social ni en los niños solo pensaban en su bolsillo y en su ego y en sus intereses entonces bueno conseguí cambiar a ese equipo de entrenadores que estaban aquí que ese es otro de los detonantes pero bueno que tampoco quiero indagar o sea entrar demasiado en eso porque al final parece que estoy buscando otros culpables y no el culpable de todo lo que me pasó fui yo y lo tengo asumidísimo y no pasa nada pero bueno salí de ahí con muy claras las ideas y con ganas de venir aquí y apoyarme en esto y poquito a poco pues hacer lo mío volver a hacerlo social y hacerlo bien y ahí sigo yo sé que es una pregunta muy personal esta pero cuando saliste del centro de desintoxicación y ahora tiempo después y teniendo en cuenta que para ti aquello no fue una adicción como te hicieron en el centro ¿por qué crees que te hundiste tanto en el alcohol? ¿cuál crees que es la causa? ¿por qué es tan fácil conseguir? es que a ver perdón yo me me volqué en el alcohol porque lo consigues a todas horas en todos lados porque es facilísimo porque yo no sabía cómo parar la mente yo cuando había conseguido parar la mente cuando era gimnasta era poniéndome hasta el culo de beber y tomándonos los días de panes que le quitábamos al médico y nos colocábamos el sábado así un poco y tal y pero yo no sabía cómo parar mi cabeza y no tenía en ese momento como no estaba con la claridad en la mente que se debe no tenía claro dónde recurrir a quién pedir ayuda o no sabía si a mi familia le iba a hacer daño o si no sabía y cuanto más dudaba y cuanto menos sabía más bebía y bueno pero yo desde el primer día dije que yo no era adicto al alcohol porque porque lo he tenido claro yo he estado meses en casa tranquilo sin que me pase nada y no me he tomado ni una cerveza en meses y mi cuerpo no me la piden mi cerebro no me la piden no la siento necesaria y de hecho luego he podido tomarme alguna cerveza y me tomo una o dos y punto y no me apetece más y ya no lo hago cuando estoy mal lo hago cuando estoy acompañado o cuando estoy en una cerveza social como lo puede hacer cualquier hijo de vecino pero yo nunca lo había hecho así yo lo hacía para parar mi cabeza y para obnubilarme y para hacer un puff desconexión y y no lo conseguía al final tampoco quiero decir desconectaba no me iba a tomar por culo un rato y cuando volvía tenía más problemas entonces tampoco era la solución pero bueno ya había entrado en una dinámica que no le supe cambiar yo solo y simplemente pues pedí ayuda porque yo sabía que lo iba a poder dejar pero no sabía cómo hacerlo entonces bueno pues pedí ayuda sin más pero yo sigo pensando en que no soy adicto lo sigo pensando porque yo he visto gente durante estos 10 meses que yo estuve en el centro gente entrar y necesitar sustancia meses después y yo eso desde el tercer día ya me olvidé y me dio igual todo yo pensé cuando leía tu historia pensaba a ver no es adicto o no lo has ido a ver si es Gervi que tú dices en un momento que las metió en el sótano a ver si es Gervi llamando o intentando abrir la puerta al sótano puede que puede que todo eso que me resonaba en la cabeza y yo no entendía fuese que Gervi estuviese diciendo que necesito volver a salir ya Gervasio se acabó necesito volver a estar yo aquí Gervi ya con 42 años y puede ser no lo sé en todo caso cada día estoy más con Gervi desde que escribimos el libro con Roger Pascual lo vi clarísimo como había sido el análisis con él y todo ese año de proceso con él fue muy clarificador para mí yo vi cosas muy muy claras de golpe con él y es así Gervi siempre ha estado ahí y cada vez le doy más lugar y menos a Gervasio que a veces lo tengo que ser el día que tengo una gala del mundo deportivo del comité olímpico pues ahí pum corbatica y Gervasio de Fer y ya está y no pasa nada genial pero no puedo serlo todos los días porque al final acaba conmigo conmigo como conmigo Gervi entonces bueno creo que he aprendido ahora a vivir en un equilibrio con un 8% Gervasio y un 92% Gervi leyendo el libro también pensaba hay un montón de ocasiones en los que parece que el motor de Gervasio es la rabia y no sé si viene de esa infancia o de qué pero por ejemplo te vas a enfrentar al otro y dices ahora os vais a cagar ahora os vais a cagar cabrones o el de la corbata no sé qué pues ahora lo voy a hacer mal o me decís que que me he equivocado un montón y que estoy en la mierda pues ahora voy a salir ¿no? me parecía que había como un patrón en el que la rabia te ha hecho moverte yo creo que he tenido varios motores en mi vida evidentemente uno es mi ego yo he sido siempre o he pensado que era el mejor y eso quería demostrarlo me gustaba enseñar lo que sabía hacer ¿no? luego mi familia ellos siempre me han apoyado y han estado conmigo en todo en todo momento tanto como si quería seguir como si quería dejarlo y luego la rabia puede ser otro de ellos porque sí que es verdad que yo he vivido mucho tiempo enfadado con el mundo porque no veía justo la situación que teníamos en casa con el tema de la inmigración o de cómo nos trataban o de cómo no llegábamos a fin de mes o como de repente gente tenía de todo y nosotros no teníamos nunca de nada y era como entonces era como joder que mierda de vida ¿no? un poco todo e igual fue el motor para arrancar ese objetivo de ser campeón olímpico pero durante el proceso en el camino ese objetivo esa rabia ya desaparece y aparece la pasión la pasión por el deporte la pasión por competir la pasión por ese ego por seguir demostrando ¿no? que soy el mejor o que estoy entre los mejores y bueno cuando he actuado con rabia casi siempre me he equivocado es decir yo puedo entrenar un día con rabia y ese día salto más fuerte porque le pego más duro al suelo pero cuando haces las cosas con rabia casi nunca las piensas bien porque estás intoxicado con ese con ese con ese veneno de la rabia misma ¿no? no, no yo he sido muy muy rabioso pero en todo caso si lo fue ya no lo es el motor de mi vida puede que esa sensibilidad por las injusticias que tú mismo hayas vivido explique el proyecto de la mina mucha gente me pregunta que qué hago aquí en la mina si no soy de aquí y es porque aunque yo no soy de aquí creo que aquí se refleja muy bien lo que yo viví de pequeño que es tener pocos recursos el sentirte un poco marginado porque o sea la gente de aquí se siente marginada por el resto de Barcelona ¿entiendes? y eso es lo que yo sentía yo sentía el rechazo de los demás hacia mí solo por ser hijo de argentinos o por no ser hijo de catalanes o por no hablar catalán en casa y entonces yo nunca hice la gimnasia por dinero porque si no me habría equivocado de deporte me habría tenido que ir a otra cosa ¿vale? yo me tendría que haber dedicado a cualquier otra cosa si hubiese querido ganar dinero pero a mí me daba igual todo eso me encantaba me encantaba lo sentía muy muy profundamente este deporte y a mí me cambió la vida el deporte entonces como nunca lo hice por dinero cuando estaba en activo ahora que estoy retirado tampoco lo voy a hacer por dinero no me voy a montar la escuela con todo el respeto del mundo y el cariño del mundo a la gente de Pedralbes o de San Gervasi o demás pero bueno ahí tienen otro tipo de cosas ¿no? y bueno yo me siento más gratificado con con venir a lugares donde la gente se siente como yo cuando era pequeño que tiene poca cosa que tiene poco cariño o el poco respeto de los demás y que somos los como los los malos los de fuera y por eso vine a la mina porque aquí hay pocos recursos pero hay mucho talento y hay gente con ganas de mejorar y con ganas de salir adelante entonces bueno hay proyectos educativos hay proyectos sociales de otra índole y estoy yo que no había gimnasia no había oferta para el tema del deporte y mujer es muy importante para nosotros nosotros somos 80 alumnos ahora mismo porque hemos tenido una baja de entrenadores y somos un poquito menos de chicos pero tenemos 70 niñas y 10 niños entonces aquí la mujer tiene una importancia fundamental y en el barrio tienen que tener una oferta no solo el fútbol la lucha el básquet que está muy bien también que también hay niñas que lo hacen pero que tengan una oferta de gimnasia si quieren también hay muchos clubes por Barcelona está el Club Gymnastic Gracia está la Salle hay varios por Barcelona y bueno pues aquí no había así que pensé que mejor que aquí además con el tema de la escuela de lucha de la mina con Juan Carlos y con toda la gente de la lucha también hemos tenido mucha conexión desde siempre nosotros llegamos en el 92 a San Cugat al CAR y ellos ya eran mayores y como que nos acogieron y nos enseñaron el lugar y nos cuidaron y nos respetaron muchísimo desde el principio hasta el tiempo de hoy entonces bueno los deportes minoritarios siempre hemos tenido una conexión muy buena taekwondo alterofilia judo lucha gimnasia ping pong deportes que estamos allá atrás que entrenamos un montón de horas y que solo se ve si ganas algo muy grande y que por dinero no lo hacemos porque evidentemente pero bueno que nos lo hemos pasado genial en todo caso lo has comentado un poco al principio pero que les enseñas a los alumnos a los alumnos alumnos y alumnas pues como cuando era gimnasta era poco era un poco diferente a los demás igual como entrenador yo creo que también soy un poco diferente no soy solo entrenador porque considero que también somos docentes trabajamos con chicos y chicas muy jóvenes y creo que también estamos educando un poco entonces yo les explico mucho mis anécdotas de cuando era pequeño y demás y les explico que hay que ser valiente en esta vida porque nadie te va a poner nada no te lo van a poner fácil pero les hablo como adultos son niños no son estúpidos son solo niños pero tienen muchísima capacidad y entienden muchísimas cosas cuando se las explicas bien y bueno pues entrenamos a un modo un poco más hippie igual que en los otros lugares ya no no quiero tanto sistema dictatorial como me entrenaban conmigo ya está y sí que doy órdenes y sí que grito y sí que digo lo que hay que hacer pero a un modo más de bueno a ver hoy para qué te ves hoy para qué te sientes para colgarte para saltar venga va pues vamos por ahí les dejo un poco ser partícipes también en lo que hacemos hablo de los de competición evidentemente con los de escuela pues empezamos con volteretas y poco a poco vamos de menos a más eso es pero bueno que soy no sé a veces les pongo música y no solo les pongo la rosalía también les pongo la polla récord ¿sabes? para que sepan un poco que también hay cosas o ACDC también hay que escuchen un poco de pero bueno luego me piden la Shakira con el Bizarrap y también se lo pongo quiero decir está bien un poco de todo ¿tú te miras en el espejo? sí ¿y cuando te miras en el espejo ves? pues yo me miro un montón en el espejo porque además de toda la vida aunque soy febote he sido muy presumido toda la vida además desde joven ya sabía que tenía un la gente me iba a ver y iban a saber ¿no? y me iban a ver competir y me iban a ver si salía en la tele o en una entrevista y tal entonces siempre he intentado estar lo más pulido o maqueado posible hasta que me retiré cuando ya me retiré ya me importaba todo un poco menos ya había perdido un poco de pelo ya era otra cosa ¿no? pero pero sí ahora me miro para digo hostia ya tengo arrugas me cago en la hostia y y no y la verdad que a veces me miro y simplemente pienso ¿no? y y me hablo y digo joven pues ostras por todo lo que hemos pasado ¿no? me digo a mí mismo y digo y bueno y hay cosas que han estado bien otras las hemos pasado putas pero al final es la vida ¿no? quiero decir ahora tal y como estoy ahora sí que estoy orgulloso de lo que he conseguido igual si me lo preguntas hace cinco años no porque ganar medallas olímpicas a mí no me costaba demasiado por eso fui a tres Juegos Olímpicos y me traje tres medallas pero luego el tema de el tema de mi vida fuera del deporte y de cómo he gestionado las cosas o cómo he gestionado la presión en momentos determinados ostras he tenido que aprender lo de meterse en un centro de diez meses a estar contigo mismo y escucharte cada día terapias y demás y es duro es duro se lo recomiendo a todo el mundo si lo pudiese hacer si alguien pudiese o sea si todo el mundo se pudiese coger un año sabático para estar consigo mismo ostras yo se lo recomendaría a todo el mundo igual no en el centro en el que yo estuve o no igual con el sistema en el que yo lo hice pero pero sí hacerlo es es básico para conocerte más yo no me conocía con 42 años yo me conocía con 30 y de los 30 a los 40 me había quedado perdido ahora soy un tío de 40 me tenía que volver a conocer tenía que volver a saber en qué punto estaba y ahora que lo he entendido ahora sí estoy orgulloso de todo lo que ha pasado por detrás y lo que he conseguido lo que te salga del corazón pero así si tuvieses al Herbie de pequeño aquí delante ¿qué le dirías? si tuvieses al Herbie pequeño delante siendo el Herbie grande que soy no siendo Herbie le diría que tuviese más paciencia que al final todo se iba a poner en su sitio siempre quise correr y a veces me atropellé a mí mismo para intentar conseguir cosas que al final iban a venir y era cuestión de tiempo y eso le diría que se lo tomase todo con más calma que igual yo daría con 42 años con más pelo con menos canas vale por mí no tengo más preguntas solo tengo una duda que me ha recorrido a lo largo del libro porque he leído un montón de géneros musicales ¿cuál es tu relación con la música? pues mira de pequeño toda la vida hemos escuchado música en mi casa primero Silvio Rodríguez Pablo Milanes Rock Argentino Sui Generis que es otro grupo Box Day también el Charly que está loco el Charly García luego hemos escuchado Janis Joplin todo el tema bueno también ACDC no sé yo escucho muchísimo ¿no? también The Pets Mot y todo este tipo de música pero bueno esto ya un poco más cuando he ido creciendo yo en mi casa escuchaba lo que te digo Rock Argentino Janis Joplin y pues no sé Bob Dylan y cosas así luego poco a poco llegué al gimnasio con 5 años y yo estaba escuchando a Silvio Rodríguez y de repente llegué y me empezaron a poner la polla récords y claro yo no conocía nada yo tenía 6 años y me explotaba la cabeza con las canciones y esas y tal pero ya con 10 ya llevaba 4 años y para mí era algo muy normal escuchar o una cosa o la otra luego Extremoduro también no he tenido bueno violadores del verso son conocidos y les tengo mucho respeto mucho cariño y la música es algo con lo que siempre he vivido creo que no sabría vivir sin música yo recuerdo los viajes con 5 años yendo al gimnasio pues mi madre mi hermano y yo cantando canciones en el coche o escuchando la radio y luego o sea me acuerdo de escuchar canciones y tal y de repente era la hora en punto y pum la sintonía de las noticias de la sed toda la vida toda la vida la sintonía de las noticias a cada hora en punto ¿no? y bueno y la música ha sido no sé fundamental yo creo en mi vida porque me ha situado enérgicamente me ha sabido colocar en los momentos que he necesitado estar fuerte o más tal me pongo una canción u otra y me transporta realmente ¿no? y bueno yo este brazo tengo aquí tengo una frase de Freddie Mercury tengo a Michael Jackson de joven de viejo a Bob Marley Ari que es una rapera de Gerona también y bueno este brazo se lo regalé a la música porque a mí la música me ha regalado mucho muchos momentos y bueno pues ahora ahora pues yo lo vivo así lo vivo muy me gusta muchísimo la música no sé la disfruto un montón además que lo habías relacionado con la gimnasia ¿no? no sé si decís en algún momento quien entiende el ritmo entiende la gimnasia yo les explico a los chicos hablando del tema de la música que para mí ha sido tan importante que la gimnasia es un ritmo al final si tú entiendes el ritmo de la gimnasia te salen las cosas tienes que entender si es un pum 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 o un chun 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 o un pa 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 pero si tú entiendes eso entras entras y te salen las cosas de repente está pum 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 ¿sabes? y de repente yo estoy haciendo potro y estoy escuchando tal y puedo estar escuchando a las de guampas títas tum tum porque la música me lo marca la gimnasia y en el suelo los pasos ya hay veces que las nenas hacen cosas y yo no lo he visto solo he escuchado como ha corrido como ha entrado y no y sé que no está en el ritmo sé que no va en el ritmo correcto y bueno es algo que también hemos trabajado ballet con nuestra profesora con Kima y Kima nos decía la vida es música la vida es música en todo hay un ritmo y si lo entiendes vives mejor y digo mira pues hay que pillarle el rollo hay que a ver a ver como va la cosa y un poco es así un poco es así en la gimnasia yo les digo hay un ritmo y si estás en el ritmo estás y lo sabes cuando no estás no sabes que no estás pero cuando de repente lo encuentras dices joder que fácil ahora que lo entiendo y se te abre un mundo se te abre un mundo en la cabeza y por curiosidad la última cosa que tengo en la cabeza es la música la gimnasia el ritmo el ritmo del ejercicio de suelo ¿cómo suena en tu cabeza? pues el ritmo en mis ejercicios suenan diferente suenan muy diferente dependiendo del aparato que sea el suelo aunque es un ejercicio explosivo es un ritmo calmado porque ya me va el corazón a mil entonces yo tengo que hacer que todo se ralentice porque si no me voy a salir de la pista me voy a salir volando me escaparé se me irá de las manos el control entonces es un es como un innuendo o algo así en sus inicios y va como a más pero cada vez que hago una serie fuerte tengo que volver a frenar y calma silencio poco todo lento lento y de repente pam 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 y otra vez lento y es así es como vale voy de un lado al otro lento y tal y hago cinco gritos que son las cinco series que hago pero en mi mente yo lo escucho así y yo me tengo que ir ralentizando en salto tengo que hacer un de menos a más pero a morir de hecho corro y no respiro yo cuando saludo me coloco bajo la mirada empiezo a escuchar mi respiración y cuando hago empiezo a correr y yo no respiro hasta que no llego al trampolín que son trece pasos después veinticinco metros después cuatro tres segundos después porque tengo que escuchar mis pasos porque si no no sé si voy bien o no tengo que escucharme y para eso aguanto la respiración y y cuando llego al trampolín salto soplando y sacándolo todo y de repente me voy para arriba y otra vez silencio ¿sabes? son momentos de o mucho sonido o mucho silencio muy de golpe muy pum es como muy no sé en mi mente no es una canción sola es un ritmo pero yo voy escuchando música en mi cabeza ¿sabes? es así y voy hablando conmigo pero y voy hablando en ese ritmo voy hablando en esa y ahora tranquilo y ahora va vamos sí fuerte y en mi cabeza yo me escucho así fuerte ¿sabes? yo me animo y tal no sé no sé era una locura hacer gimnasia me lo pasaba muy bien en realidad en mi cabeza pasaban tantas cosas que y luego podía hacerlo y se me daba bien y me lo disfrutaba muchísimo me encantaba competir no sé es lo que digo no sé si soy muy egocéntrico o qué pero a mí me encantaba mostrar la gimnasia que tenía entrenábamos tantas horas que joder era una lástima no enseñárselo a nadie eso estábamos ahí toda la vida y no sé me lo pasé muy muy bien pues muchas gracias por tu tiempo por tu valentía y por todo el ejemplo que nos das a todos los que en algún momento lo hemos pasado un poco más tarde pues muchísimas gracias de verdad os he hablado con el corazón son vidas ajenas pero son tan nuestras que espero que a todos los que les sirva pues o sea que les pueda ayudar a mucha gente gracias de verdad bueno pues no me lo pasé muy bien y me lo pasé muy bien y me lo pasé muy bien Gracias.